Y hoy lo que vamos a estudiar es el procedimiento de búsqueda en escalada. Esencialmente que... Bien, nosotros voy a cambiar, y me pongo mejor en el editor, voy a cambiar la ventana. Hemos estado estudiando. Primero, los algoritmos de búsqueda en espacios de estado. Y aquí me acabo de dar cuenta de que hay una rara, que la clase de hoy es del 22. Empezamos viendo la búsqueda de espacios de estado, y ahí lo que vimos era que los estados que estaban pendientes de analizar lo podíamos ordenar de dos formas. O como una pila, es decir, que entran y salen por el mismo extremo, o una cola, que entran por un extremo y salen por el contrario. Si lo hacemos como una pila, pues tenemos la búsqueda en anchura. Si lo hacemos como una cola, pues tenemos la búsqueda en profundidad. Esos son los dos algoritmos fundamentales de búsqueda, y con eso ya tuvimos el patrón. Se lo aplicamos al problema de la reina y al problema de la mochila. Después estudiamos los algoritmos de búsqueda con información. La información podía ser el coste, por ejemplo, en el problema de las ciudades, el coste de ir de una ciudad a la siguiente, el número de kilómetros entre esas dos ciudades. O otra información podía ser la heurística, que es lo que estimamos que nos queda para llegar al final. Eso lo vimos en el problema de los viajes y también lo vimos en el problema del ocho pulgas. Aquí es lo último que habíamos hecho. Y la implementación de estos dos procedimientos eran prácticamente iguales. Las voy a recordar, las voy a poner los dos. El procedimiento general de búsqueda, búsqueda de espacios de estado, pues era simplemente este. Mirad que, bueno, desde el principio, lo que pasa es que importo las pilas, que es como voy a gestionar los estados pendientes de analizar, y la búsqueda que hace, pues coge una función que me va a dar los sucesores de un nodo, otra para reconocer si es final, otra para saber cuál es el nodo actual, y me va a dar las listas en soluciones. ¿Y cómo lo hace? Pues al principio forma la pila con el estado inicial, mira si es vacía, ya está, si no, si es vacía, bueno, pues la pila, pues entonces nos sigue buscando. Si el primero de la pila es un estado final, ya tenemos una solución, y lo que hace es buscar las soluciones con el resto de la pila, que es el resto de los estados que me queda por analizar. Si el primero no es un estado final, pues entonces ¿qué hace? Calcula los sucesores del primero, se queda con los restantes de la pila, y lo que hace a los restantes de la pila, añadirle los sucesores del primero. ¿Cómo sería en el caso de la búsqueda en anchura? Pues cambiar las funciones pila, de la pila, por las funciones de la cola. Pero el algoritmo quedaría prácticamente igual. Y ahora, ¿cómo se compara con el algoritmo de búsqueda en primero el mejor? Mira, si hacemos la comparación, aquí tengo el general, el búsqueda en espacios de apostado, y abajo tengo primero el mejor. ¿Cuál es la primera diferencia? Pues que en lugar de importar pila, antes que habíamos importado. Lo que habíamos importado era pila. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que importar? La cola de prioridad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que los pendientes de analizar, lo vamos a ordenar según un criterio de prioridad. Y ese criterio puede ser o el coste, o la heurística, o la suma del coste y la heurística. O cualquier combinación de esas dos. Pero si nos fijamos en lo que es el algoritmo, ya habíamos comentado que en lo que es los argumentos son los mismos, pero en el búsqueda de profundidad los nodos tienen que ser ordenables. Por eso hemos puesto esta restricción. Pero si analizáis el algoritmo paso a paso, veis que es lo mismo, con la única diferencia, que hemos cambiado las funciones de pila por las funciones de cola de prioridad. Pero el algoritmo, aquí está igual. Bien. Lo que hoy queremos ver, el tercer algoritmo, este ya lo quito, el que queremos ver hoy es búsqueda en escalada. Bueno. En la búsqueda en escalada, lo sigo ordenando como cola de prioridad. Ahí va a ser lo mismo. Lo mismo que primero el mejor. Mirad que en los dos, lo que uso es la librería de cola de prioridad. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental? A ver. Cuando ustedes buscáis en Google, no sé si habéis visto algunas veces que hay una opción que dice, voy a tener suerte. Es decir, bueno, no te muestro todas las posibilidades, sino que la primera, la que Google cree que tiene más prioridad, pues esa es la que está buscando. Exacto. Entonces, en la búsqueda de escalada es algo parecido. ¿Qué es lo que se pretende? Hombre, lo que no se pretende es tener cola en espera. ¿Y cuál es la forma más drástica de terminar con la cola? Es decir, atiendo al primero y me olvido del resto de la cola. Solo atiendo al primero. Es como ir subiendo una colina y siempre voy para arriba. No considero nunca, no considero nunca volver hacia abajo y reconsiderar ninguna de las posibilidades, sino siempre para arriba. Siempre el que creo que es el mejor, con ese me quedo. Y con todos los demás, me olvido. Bien. ¿Cómo sería entonces la implementación? Aquí teníamos la implementación de búsqueda del primero el mejor. Este es el procedimiento de búsqueda del primero el mejor. ¿Qué tendría que hacer para implementar la búsqueda en escalada con la idea que os he dicho? Que me quedo con el primero y me olvido de la cola. ¿Qué cambio tendría que hacer en el algoritmo? A ver. Mirad el algoritmo. Lo tenéis aquí, el de búsqueda por el primero el mejor. ¿Y alguien tiene en la cabeza qué cambios habría que hacer? Si alguien lo ha pensado ya, pues que diga que sí. ¿Nadie? ¿Nadie se ha quedado con la idea? Juan dice que sí. Bueno. Al menos Juan ya lo ha dicho. ¿Alguien más además de Juan? Melisa también. ¿Y alguien más además de Juan y Melisa? ¿Nadie más? A ver. ¿Qué es lo que he dicho? Que me quiero olvidar del resto. Entonces, fijarse dónde estoy usando el resto. El resto lo estoy usando aquí. Si me olvido del resto, entonces, en lugar de dar un número indeterminado de soluciones, cuántas soluciones voy a dar como máximo. Si no, reconsidero nunca. Si solo voy desarrollando el mejor, el mejor, el mejor y no vuelvo nunca para atrás. ¿Cuántas soluciones voy a dar? Una. Entonces, si voy a dar una, aquí, en lugar de buscar en el resto, como el resto me he olvidado, qué es lo que tendría que escribir. En lugar de esta expresión, qué es lo que tendría que escribir. El conjunto que solo tiene una solución. ¿Quién es la única solución que va a tener? La del primero de la cola. ¿Está claro la primera idea? Bueno, ¿y en dónde es en el otro lado donde he usado el resto? El resto lo he usado aquí. Pero si me olvido del resto, si me olvido del resto, ¿qué tendré que poner aquí? ¿Quién le tendré que añadir los sucesores del primero? Si del resto me he olvidado. A la cola vacía. Aquí, en lugar de este resto, tendré que poner la cola vacía. Bueno, pues vamos a compararlo. Mirad, ¿Veis qué? Bueno, es prácticamente igual. Y entonces, en lugar, cuando el primero es un estado final, ¿qué es lo que hago? Pues devuelvo la lista que solo tiene esa solución. Si no es estado final, pues tengo que calcular los sucesores del primero, pero como me he olvidado del resto, olvidarme del resto, ¿qué es? Decirle a la cola, todo el mundo fuera, que la cola se queda vacía. Entonces, en lugar del resto, ¿qué queda? La cola vacía. Y ahí es donde lo tengo que insertar. ¿Está claro? ¿Cómo es el algoritmo en escalada? Melissa lo ve claro. ¿Alguien más? Además de Melissa. Bueno, vale, ya lo entendéis todo, ¿no? Bien, una pregunta. ¿Creéis que este algoritmo siempre va a funcionar? ¿Siempre va a encontrar solución? Sea quien sea la heurística. No. Entonces, es un algoritmo que va a ser incompleto. Eso es un inconveniente. Pero, ¿cuál es la gran ventaja del procedimiento de búsqueda en escalada? ¿Dónde está la ventaja de búsqueda en escalada frente a búsqueda por primero el mejor? La memoria, efectivamente, como no tiene que almacenar la cola para reconsiderar, la memoria que usa es mucho menor. Es decir, que este es un algoritmo, bueno, puede que este, si la heurística no es suficientemente buena, no encuentre solución, pero al revés. el primero, el mejor, puede tener la memoria tan ocupada que no encuentre la solución, pero por falta de memoria. Y en cambio, el de escalada, sí la encuentre. Efectivamente, ahora lo vamos a ver, lo que dice Álvaro. Porque también podría ser que el problema no tuviese solución. Y si el problema no tiene solución, ¿qué pasa? No ya es la heurística, sino que el problema no tenga solución. Entonces, ¿qué pasa? O que la tenga y no la encuentre, porque la heurística no es buena. Bueno, efectivamente, lo importante es buscar una buena heurística. Y ahí es donde está la gran creatividad. Recordad, en el problema de los chopulles, ¿qué es lo que hace? La primera heurística era simplemente el número de piezas descolocadas. La segunda era una heurística mejor en el sentido que me precisaba más, porque era la distancia de cada una de las piezas descolocadas hacia su estado final. Mirad, una pregunta. Así, ¿siempre existirá una heurística perfecta? ¿Siempre? ¿Existirá una heurística perfecta que siempre me lleve a la solución? Javier dice que no. Alguien que diga que sí y por qué. Fernando dice que no diría perfecta, pero sí suficiente. No, yo estoy diciendo perfecta. Que el búsqueda en escalada me lleve a la solución. Siempre. Es decir, voy a hacer la pregunta. ¿Se puede encontrar para cualquier problema una heurística? De manera que si el problema tiene solución, búsqueda en escalada, encuentre la solución. A ver. Algunas veces en el curso, sobre todo los del grupo 4, os he comentado lo del algoritmo de la tostada. El algoritmo de la tostada es cuando está la tostada en su punto. Pues, tres segundos antes de que se queme. Es decir, quema la, da tres segundos para atrás y entonces está la tostada perfecta. Pues aquí se puede hacer la búsqueda de la heurística como el algoritmo de la tostada. Es decir, yo cojo un procedimiento que sea completo. De manera que si hay solución, la encuentre. Bueno, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, el de anchura, que si hay solución, la encuentra. El primero, el mejor, con el coste, que si hay solución, la encuentra. En fin, cualquiera de eso. Entonces, eso me va a encontrar una solución. Y a partir de esa solución, que un algoritmo de búsqueda ya me ha encontrado para el problema, puedo construir fácilmente una heurística muy buena. ¿Por qué? Porque le digo, el valor del estado final, cero. El valor del estado anterior en esa solución al estado final, uno. El anterior, dos. El anterior, tres. Le doy un número a los estados que intervienen en la solución. Si hay, por ejemplo, diez estados, pues van ahí, desde el cero al diez. Y todos los estados que no tienen, que no intervienen en la solución, yo qué sé, 25. Esa heurística, si después le aplico el algoritmo de búsqueda en escalada, ¿me encontrará la solución o no? ¿Lo entendéis? raro, porque el problema de la búsqueda de la heurística lo he hecho con la búsqueda buscando con un algoritmo que es completo. Si yo ya sé cómo hacerlo, pues sé cómo decirle que lo haga. ¿Vale? Pero en fin, ¿lleváis razón? Claro, pero la cuestión es, ¿existe para cada problema una heurística? Sí, lo que pasa es que esa heurística es sólo para ese problema, pero más o menos si tú haces una colección de problemas y, bueno, analizas el patrón que hay entre las distintas heurísticas, eso te puede llevar a descubrir una buena heurística para el conjunto de los problemas, no sólo para un caso particular. ¿De acuerdo? Pero era el problema de, hombre, existir, existir, existe. Lo que pasa es que no es sencillo. Es decir, hay puestos desde luego el dedo en la llaga, es decir, ¿dónde está el punto crítico de búsqueda en escalada? Que la heurística tiene que ser buena. Bueno, pues lo vamos a aplicar en uno en donde la heurística hay problemas en donde la heurística uno lo ve, por ejemplo, yo qué sé, en el del ocho puzle lo de las piezas descolocadas esa se nos ocurrió en el problema de la ciudad de que la heurística sea la distancia en línea recta, bueno, esa también es una heurística bastante evidente. Pero, vamos a hacerlo ahora con, lo vamos a aplicar, el procedimiento de búsqueda en escalada a un problema particular. Y el problema es el problema del cambio de moneda. a ver, a ver, os explico de qué va el problema y después cómo se puede resolver con búsqueda en escalada. Mirad, el problema es lo siguiente, yo tengo una, vamos, tengo una colección de tipos de moneda y tengo una cantidad con, una cantidad cualquiera de cada tipo. Por ejemplo, este es un ejemplo, yo podía tener monedas de un euro, de dos euros, de cinco euros, diez, veinte, cincuenta o cien euros. Bueno, monedas o billetes. Bien, ¿y el problema en qué consiste? Pues me dan una cantidad de dinero y cómo conseguir con estas monedas, pero por ejemplo de un euro, tengo el tipo de un euro, pero el número de monedas que tengo de un euro es indeterminado. Todas las monedas de un euro que quiera, todas las monedas de dos euros que quiera, pero lo que no tengo son monedas de tres euros. ¿Vale? Y con eso tengo que conseguir una cantidad. Me dicen, con eso es como el cambio de monedas. Cuando tú vas a un cajero, el cajero tiene esto y cómo te va a dar el dinero, pero utilizando el menor número. Aquí hay el problema. Usando, esta es la restricción, el menor número de monedas disponibles. Quiero que me lo dé, pero con el menor número de monedas disponibles. ¿Está claro el problema? Vale. Entonces ya tenemos el problema. Y para que se vea más claro, me vengo aquí al final y os voy a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, le digo, con los ejemplos de monedas que te he dicho, los ejemplos de monedas que tenemos arriba, las de uno, ¿cuál es la menor, vamos, cuál es la forma de conseguir 199 euros usando el menor número de monedas posibles? Y me dice, bueno, pues existe una solución, el Hush dice, existe una solución que es, coge dos monedas de dos, una de cinco, dos de veinte, una de cincuenta y una de cien. En total, ¿cuánto estoy usando? Pues estoy usando dos, cuatro, seis, siete monedas. Y no hay ninguna solución que use menos de siete monedas. ¿Vale? Bueno, y si en lugar, y si le digo, bueno, vale, pero y si quito de mi colección de monedas que tenía monedas de dos, si lo dejo pero sin monedas de dos, entonces, para obtener 199, ¿van a ser también siete o no? Bueno, pues lo hago y me dice, bueno, ahora, en lugar de estas monedas que me sumaban cuatro, para sumar cuatro, ahora lo que va a tener que usar son cuatro monedas de uno. Bueno, y digo, ¿y si también quito las monedas de 20? Si también quito las monedas de 20 y solo dejo la de 5, la de 10, la de 50 y la de 100, ¿cómo puedo obtener 199? Y me dice, no te empeñes que no hay solución de ninguna forma. ¿Ha quedado claro los ejemplos? Bien, pues vamos a ver, pues vamos a ver cómo se resuelve. Bien, voy a poner aquí el procedimiento de búsqueda en escalada y lo voy a hacer con búsqueda en escalada, pero para hacerlo por búsqueda en escalada, ¿qué necesito? la función sucesores, la función es final y la función y el estado inicial. Vamos a empezar con la representación. ¿Las monedas qué son? Bien, las monedas son números enteros. Esto es un ejemplo de monedas y una solución, como hemos visto, una solución ¿qué va a ser? Pues una solución es simplemente la lista de monedas y los estados ¿qué son? Bueno, hay muchas formas de resolverlo, de representarlo. Aquí vamos a representar el estado con un par. El in ¿qué? El in es el resto de lo que me, de lo que tengo que conseguir y monedas ¿qué? Las que llevo colocar para que se vea más claro. En el estado inicial, en el estado inicial si tengo que obtener n en el estado final ¿cuánto me queda por obtener? n y el segundo es las monedas que ya llevo a usar. Al principio no he usado ninguna moneda, por tanto, tengo la lista vacía. ¿Vale? Así que los estados es lo que aún me falta por conseguir y la lista de monedas que ya he usado para obtener el resto. Se va a ver más claro en los sucesores. Mirad, aquí cambié sucesores MS, lo cambié anoche. Bueno, el sucesor va a tomar como argumento la lista de monedas. Un estado y me va a devolver una lista de estados. Mirad, con el ejemplo de monedas, es decir, tengo las de tipo 1, 2, 5. Si el estado inicial es hay que conseguir 199 euros y todavía no tiene ninguno, tiene la lista vacía. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Pues puedo usar la moneda de un euro. Si uso la moneda de un euro, ¿cuánto me queda por obtener? Pues me queda por obtener 128. Si uso la moneda de dos euros, pues me queda por obtener 197. Si uso la moneda de 100 euros, pues me queda por obtener 99. ¿Está claro la idea de la función sucesores? Bueno, y pensad un segundo, ¿cómo se definiría la función sucesores? Pensad un segundo y a ver si tenéis la idea. ¿Alguien tiene ya la idea de la definición de sucesores? Melisa la tiene, Javier también, ¿alguien más? Fernando también. Bueno, veis que esta es, el otro día alguien me preguntaba, dice, bueno, entra lo del principio del curso. Hombre, hemos dejado en algún momento de usar lo del principio del curso, lo estamos usando siempre. Entonces, esta es una definición de la del principio del curso. Es una definición solo por comprensión, porque, ¿qué es lo que hago? Me dan, yo tengo la lista de monedas y un estado. Un estado que es R que representa el resto de, la restante cantidad que me falta por obtener. MS que son la lista de monedas que ya tengo usado. ¿Y quiénes son los posibles sucesores? Pues, depende de la colección de monedas que tenga. para cada una de las monedas, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar si la puedo usar. ¿Y cuándo la puedo usar? Hombre, si tengo que obtener 3 euros, ¿puedo usar las monedas de 5? No, solo se puede usar si R menos M es mayor o igual que 0, así que lo que queda sea positivo. Y si uso la moneda M, ¿eso qué efecto tienen los estados? ¿Cuánto es lo que me resta por obtener? R menos M. ¿Cuáles son las monedas que llevo usadas? Había usado MS y ahora acabo de usar M, pues M y MS. ¿Es esta la idea que habíais pensado? ¿Coincide con la idea que habíais pensado? Bueno, y veis que esta idea y esta definición son las definiciones de la relación 1 o de la relación 2 del principio del principio de curso cuando estábamos con las definiciones por comprensión. La segunda, la segunda función que necesito ya es definir sucesores, ya está. Ahora necesito definir el final. ¿Cómo defino una función que va a tomar como argumento un estado y me va a devolver si es final o no? Bueno, mira que aquí no necesito memoria porque una vez que coloco pongo una moneda no la quito. Por eso en lugar de estados con memoria que son los nodos pues estados simplemente. ¿Cómo reconozco si uno es final? ¿Cuándo he terminado? Venga, ¿alguien tiene la idea de la definición cuando el resto es cero? Efectivamente. Y esta es una definición todavía de más principio del curso que era cuando solo estábamos con los patrones porque ¿cómo digo que es final cuando R es cero? Pues pongo el patrón R y las colocadas. ¿Me importan las colocadas? No. ¿Y cómo sé si es final? Pues que el R es cero. Es lo que acaba de decir Fernando. Bueno, pues ya la tenemos la función y ahora lo que tengo que hacer es el problema del cambio. Venga, pensad un segundo cómo sería ya el problema que le doy. La lista con los tipos de moneda, la cantidad que quiero obtener y me tiene que devolver o exactamente una solución o ninguna solución. Pero antes una pregunta. A ver. ¿Veis que aquí en la búsqueda en escalada los nodos están ordenados? ¿Vale? ¿Y cómo estoy ordenando los estados? ¿Dónde está el orden de los estados? Porque yo no he dicho nada del orden. Yo no he dicho nada de la jurística. ¿Entonces cómo los ordeno? No. Lo que dice Álvaro es la cantidad de moneda que usemos al final. No. Ahí no está la jurística. ¿Qué? ¿Dónde está la jurística? Y fijarse que antes dijimos el problema más difícil es la jurística. Y ahora aquí dice bueno, si el problema más difícil es la jurística, ¿dónde está la jurística en el problema de las monedas? Tan difícil es que ni se ve. ¿Dónde está la jurística? ¿Alguien la ha encontrado? No, siempre tampoco es eso. Claro, es decir, mira, vamos para atrás. ¿Vale? Yo he definido el Estado y el Estado tiene dos, son pares. Los Estados son pares. ¿Cuál es el orden de los pares? ¿Cómo se compara un par de elementos con otro? ¿Cómo se compara el par XI con el par X' y'? ¿Cómo se compara los pares? ¿Cómo se compara los pares? el 1,2, el 1,3? Claro, se va comparando elemento a elemento. Es decir, si le digo el 2,5 es menor que el 2,3? No. ¿Y el 2,5 es menor que el 4,3? Sí. Pero si los dos son iguales, el 2,5, ¿qué se compara? Si los primeros son iguales, entonces se compara con los segundos. ¿Vale? Es decir, que los pares sin que yo le diga nada a Hacke, se compara los primeros elementos, si los primeros elementos son iguales, los segundos elementos, y ese es el orden que está definido. Y cuando yo he definido un estado, un estado que es un par, y en ese par el primer elemento que representa el resto de lo que me falta por obtener. ¿Está claro, no? Entonces, siempre estoy estoy eligiendo de todos los sucesores, porque aquí hay un montón de sucesores. Entonces, de todos esos sucesores, ¿quién es el que estoy eligiendo? De todos estos sucesores, ¿quién es el que voy a elegir? de esta lista de sucesores. El que menos resto tenga, pero en este caso, ¿quién es el que menos resto tiene? El último, el 9900. ¿Por qué? Porque estoy pensando que, como quiero usar el menor número de moneda posible, el que tiene menos resto, siempre digo, bueno, voy a usar una moneda, y al usar una moneda, pues, estos son los posibles restos que me quedan. ¿Quién es el que está más cerca de final? El 99, porque esa es la heurística que estoy usando. ¿Vale? Bueno, de todas formas, vuelvo otra vez a la definición, y, ¿alguien tiene ya clara cómo sería la definición del cambio? Ahí, vuelvo a poner aquí, Melissa dice que sí. ¿Alguien más? Fernando también. A ver, vamos a pensarlo. Si yo hago la búsqueda en escalada, le tengo que decir los sucesores, que ya lo tengo, le tengo que decir quién es final, que ya lo sé, y le tengo que decir quién es el inicial, que es la cantidad que tengo que conseguir, y la lista vacía, ese par. Bueno, con eso, puede que me encuentre una solución, porque puede que termine sin encontrar ninguna, o encontrando. Hago la búsqueda. Si me da vacío, quién es el que tengo que devolver, quién es la lista que tengo que devolver. Si me da vacío, entonces lo que le digo, nada. Y si no me da vacío, ¿quién es la solución? Mirad que la solución es la lista de monedas, pero la lista de monedas en el estado, ¿quién es? Bueno, me da una lista de estados, y esa lista tiene un estado, y en ese estado, la lista de monedas, ¿quién es? ¿El primer elemento o el segundo? ¿En los estados? ¿La lista de monedas quién es? ¿El primer elemento o el segundo? ¿El segundo? Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a escribirlo ya bien. A ver, bueno, aquí lo es, bueno, esto es simplemente por, los he ordenado, las monedas, y lo que estoy haciendo es la búsqueda en escalada. La búsqueda en escalada, las sucesores con las monedas ordenadas, en fin, también lo podría haber puesto con las monedas sin más, en fin, aquí lo podría haber dejado con MS, hubiese sido el correjo, con las monedas sin más, y con eso voy a dar a obtener una lista de soluciones, pero esas soluciones o es vacía o tiene o es una lista que tiene un elemento con una solución. Si es vacía, si la lista de soluciones es vacía, ¿qué me tiene que decir? Nada, porque aquí vamos a utilizar el tipo final, otra vez, estamos repasando cosas de los temas anteriores, si es vacía, nada, pero si no es vacía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces, el primero de las soluciones, ¿quién me va a dar? Me va a dar un par, pero de ese par, ¿quién es la lista de las soluciones? El segundo, porque el primero va a ser cero, entonces, cojo el segundo y justo es la solución. ¿Ha quedado clara la definición? ¿Ha quedado clara la definición? Vale. Bueno, pues como os dije, el tema de hoy era muy corto, así que aquí terminamos el tema. que se encuentran